José Martí José Martí es considerado una de las figuras históricas más altas, puras, ricas y profundas de la América Latina. En él se conjugan el dirigente y el creador. Nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Su niñez, llena de estrecheces y quehaceres agotadores en una factoría colonial, fue el acicate de la clara rebeldía que precedió su existencia, atravesó su acción política y marcó su oficio de periodista y escritor. A los 16 años, tras la publicación del drama Abdala, obra de fervor patriótico y ansias libertarias, se le procesa por incidencia y es condenado a trabajos forzados por la autoridad española. Luego sufre el primer destierro en 1871, cuando solamente tenía 18 años de edad. A partir de este destierro, su vida es una angustiada y sedienta peregrinación por tierras de Europa y de América. Alimentada por su espíritu de dirigente revolucionario, de escritor sincero, sensible y apasionado. Su verso y su prosa rebosa de generoso mensaje humano. Su dolor de expatriado y el contacto con otros pueblos le permiten beber la anchura de sus criterios políticos y una amplia cultura que plasma con proyecciones y permanente sentido universal en su obra, contenida en 27 volúmenes. En Madrid escribe un folleto, el presidio político en Cuba. Recuerdo dramático y sangrante del castigo que acaba de sufrir en su patria. En este escrito se anuncia ya la capacidad creadora del genio. Cursa estudios universitarios en Madrid y Zaragoza y en 1873 aparece su alegato polémico, la República Española ante la Revolución Cubana. De España, Martí parte hacia México, donde se desempeña como conferenciante y periodista. Escribe para la escena, ejerce la crítica teatral y se identifica para siempre con los problemas de América Latina. Pero con la llegada al poder de Porfirio Díaz, Martí deja México. En 1877 hace una visita rápida a Cuba y luego sale rumbo a Guatemala, donde continúa enriqueciendo su amor por Latinoamérica con su palabra. En 1877 hace una visita rápida a Cuba y luego sale rumbo a Guatemala, firma en Cuba la paz del Sanjón y Martí vuelve a su patria. Pero sólo para afirmar en El Libertador que no existe otra más que la acción armada para liberar a su pueblo. Martí continúa su trabajo de ansias libertarias en artículos y discursos. Y en 1880 se encuentra en Nueva York sufriendo un nuevo destierro. Ese mismo año se radica por seis meses en Venezuela, donde también ejerce el arte de la oratoria y el periodismo. Actividades creadoras que otra vez le traen problemas y regresa a Nueva York, donde reside los últimos catorce años de su vida. Tengo sed más de un vino que la tierra no se sabe beber. No he padecido bastante amor para romper el muro que me aparta o dolor de mi viñedo. Tomad vosotros, cazadores ruines, de vinillos humanos, esos vasos, donde el jugo de lirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor se bebe. En Nueva York fluyen en esa época las diversas corrientes del pensamiento que Martí aprovecha para su formación de político y creador. Y en un esfuerzo titánico forja los medios para su lucha libertaria. En 1891 funda el Partido Revolucionario Cubano, en el que sustenta el movimiento armado que iniciaría en 1895. Durante este periodo, de 1891 a 1895, Martí va y viene por toda América conquistando voluntades para la causa. Junto con Máximo Gómez y Antonio Maceo, decide el inicio de las operaciones y redacta con Gómez el manifiesto de Montecristi, documento fundamental de la revolución. Éramos una máscara Con los calzones de Inglaterra El chaleco parisien El chaquetón de Norteamérica Y la montera de España El 11 de abril de 1895 desembarca Martí en Cuba para integrarse como soldado de las tropas insurgentes. Pero una bala española termina su vida de combatiente armado el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, paraje del Oriente Cubano. Entre los numerosos rasgos que perfilan a este patriota latinoamericano se destacan su oficio periodístico de vanguardia haber dado una visión científica al sentimiento antiimperialista que desbordan los pueblos latinoamericanos fundando un partido político que asumiera el papel de vanguardia en el proceso liberador y haber encausado este partido por la vía correcta para la liberación de su pueblo. Al referirse al asalto al cuartel Moncada ocurrido 58 años después de la muerte de José Martí Fidel Castro manifestó que fue José Martí el autor intelectual de ese acto patriótico. José Martí, el libertador cubano que inspiró la revolución de Fidel Castro con su muerte dejó de ser combatiente armado pero su imagen y pensamiento laten en el corazón de los patriotas americanos. y hay otros como flores de sí propios inflados y hechos todos todos del pelo al pie de garra y dientes y hay otros como flor que al viento exhala en el amor del hombre como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y puras sensitiva y clave en los jardines de alma de hombres los unos se alimentan los otros su alma dan a que se nutran y perfumen su diente los glotones tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta se calienta y suben y huyen rojo el hocico y pavoridos a sus negras entrañas los tiranos los que se aman así los que la augusta razón a su avaricia y gula pone los que no ostentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde como el inmenso sol en ascuas quiebra los astros que a sus senos se abalanzan los que no llevan del decoro humano oronado el sano pecho los menores y los segundones de la vida solo su goce ruin y Pedro atentos y no al concierto universal danzas, comidas, músicas, arenes jamás la aprobación de un hombre honrado y si acaso sin sangre hacerse puede hágase, hágase clávalos clávalos en el orcón más alto del camino por la mitad de la villana frente a la grandiosa humanidad traidores como implacable obrero que a un feretro de bronce clavete clavetea los que contigo se parten la nación adentelladas y no al concierto 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 José Martí su vida y su obra una producción de Víctor Regalado a partir del libro de Juan Marinelo locución de Alberto Ravilota música versos de José Martí interpretados por Pablo Milanés Más información www.marcoparet.com